Unidad de 15 años Unidad de 15 años Así fue que empezó a funcionar Así que yo deduzco Que fue que no le hayan puesto la esencia Ese aceite es importante para el sensor Porque si no el sensor no activa Pero aquí estamos funcionando perfectamente La leucemia de Kate Y ella ya no resiste Revisamos la psicología Y eso se me ocurre Y eso se me ocurre Y después La leucemia de Kate Y luego se me ocurre Y luego se me ocurre